Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de bachillerato por madurez en educación cívica. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a iniciar. Esta es la segunda etapa del examen de bachillerato en educación cívica. Vamos con la primera de las preguntas. Corresponde a la selección de diferentes problemas o temas que las autoridades del gobierno, la sociedad civil o los medios de comunicación le dan prioridad para ser resueltos en un momento determinado. El texto anterior hace referencia a qué término, qué forma parte del régimen político costarricense, agenda política, deliberación, gobernabilidad, cultura política. Estamos hablando de agenda política. Vea que habla que son temas, son problemas, que el gobierno, que la sociedad y que los medios de comunicación le dan prioridad para ser resueltos. Es una agenda política. Seleccionamos la opción A y el sistema está programado con las respuestas correctas, por tanto nos va a salir que es correcto. Muy bien, vale, vamos, continuamos con la número dos. Y se comprende el conjunto de actividades, procesos y técnicas por lo que la población, por los que la población interviene en los asuntos públicos que la afectan. El texto anterior hace referencia a la definición de un concepto relacionado con el funcionamiento del régimen político costarricense denominado, comprende un conjunto de actividades, procesos y técnicas que la población interviene. Participación, cuando habla de población interviene, está participando. Opción A, la correcta, leímos las demás, cultura política, comunicación, proceso de disertación, sí. Enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 16 del examen y tres de esta parte. Dice el conjunto de derechos y responsabilidad de las personas pertenecientes a una sociedad de sociedad, lo cual está relacionado con la capacidad de incidir en las decisiones colectivas y con la posibilidad de elección en puestos públicos. Si usted es un ciudadano, usted puede participar para que lo elija en un puesto público por parte de un partido político. En este caso estamos con la opción de libertad, sistema político y comunicación social no son correctas, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 17. De acuerdo con la constitución política vigente en Costa Rica, que era el año 1949, una de las funciones que corresponde al poder judicial, recuerden que el caso de Costa Rica, hay tres poderes, hay una división de poderes, son tres, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que son los magistrados de las distintas cortes. Consiste en, entonces, una función es, ejerce el mando supremo de la seguridad nacional y la fuerza pública. Este caso es el presidente del poder ejecutivo. Sanciona y promulga la ley, las ejecute y vela por su exacto cumplimiento. No es correcto, tiene la potestad de nombrar a los magistrados, propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Esto lo hace la Asamblea Legislativa. Conoce las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contenciosas administrativas. Esta es una función que corresponde al poder judicial. Seleccionamos la opción de y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta dieciocho. Se utiliza para describir que el cambio se debe generar incrementos pequeños o discretos, es decir, en pasos continuos que se dirigen a buscar beneficios para la sociedad a largo plazo. Estamos hablando de gradualismo. Cuando habla de cambios pequeños, de cambios que se van dando paso a paso, poco a poco, en un laxo de tiempo, estamos hablando de gradualismo, responsabilidad social, agente socializador y legitimidad no son. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta diecinueve. La Contraloría General de la República es una dependencia al Poder Legislativo de Costa Rica que tiene entre sus funciones la de atender y conocer las querellas presentadas por los ciudadanos por algún delito. No es correcto. De autorizar la concesión de licitaciones y la concesión de obras públicas. Sí, es correcto. Parece ser la respuesta. Seleccionamos, pero igual tenemos que seguir leyendo. No podemos todavía enviar. Velar para que el funcionamiento del sector público se ajuste al derecho social, al estado social de derecho. No es correcto. Aprobar o improbar los impuestos de las municipalidades o gobiernos locales. No es correcto. Esto lo hace la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos la opción B, que sería la correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. En caso que no se equivocamos, el sistema sí tiene las opciones correctas. Nos va a indicar. Vamos a la pregunta número 20. Recuerden que este examen de bachillerato por madurez en educación cívica está dividido en cinco etapas, en cinco partes. Están disponibles todas en la descripción del video para que ustedes las puedan ver con calma, las puedan repasar con calma y tener éxito en la prueba que ustedes van a realizar. En Costa Rica, las municipalidades representan a los gobiernos locales. Base del sistema democrático. Una de las funciones que desempeña es la, que hay una función de las municipalidades, es limitar la participación de los vecinos del cantón en los procesos electorales. Limitar, es decir, obstruir, poner un límite. No, eso no es positivo y no es una de las funciones de la municipalidad. Aprobar las tasas e impuestos de todos los servicios públicos que se brindan en el cantón. Brindar soluciones integrales a todos los problemas socioeconómicos que afectan a la ciudadanía. En este caso sería sobre el cantón, ¿no? A toda la ciudadanía. Administrar y atender los servicios e intereses cantonales. Esta es la opción correcta. Administrar y atender los servicios e intereses cantonales. Es una de las funciones que desempeñan las municipalidades en el país. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta veintiuno. La abolición del ejército, es decir, la eliminación del ejército en Costa Rica, el primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho fue de gran trascendencia, es decir, de gran importancia. ¿Por qué? Permitió el resurgimiento de la institucionalidad militar como mecanismo de defensa ante cualquier invasión extranjera. Es incorrecto. Eso no es la importancia. Condujo al país al progreso social, la práctica, el consenso electoral, la paz y la democracia. ¿Podríamos seleccionar? Quizás está la respuesta. Parece ser aceptada, pero hay que seguir leyendo. Fortaleció la utilización de la resolución pacífica de conflictos a nivel internacional. Si aquí es a nivel nacional, podría ser, pero no a nivel internacional. No es correcto. Contribuyó a la erradicación de los índices de violencia en todo el territorio nacional. Tampoco es correcto porque ustedes saben que en este caso hay índices de violencia en diferentes cantones del territorio nacional. Entonces no es correcto. La opción B de la correcta, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta número 22. Además de establecer parámetros de organización institucional, dispone de limitaciones a quienes ejercen el poder político mediante una regulación fundamental que procura el establecimiento de un estado en el que se respeten las normas y se dé el reconocimiento de los derechos para los habitantes del país. Texto anterior hace referencia a la división de poderes, al pluralismo, al presidencialismo, al constitucionalismo. Vamos a ver, vamos a leer con calma de nuevo. Dice establece parámetros de organización institucional. Dispone de limitaciones a quienes ejercen el poder político mediante una regulación fundamental que procura el establecimiento de un estado en el que se respeten las normas y se dé el reconocimiento de los derechos para los habitantes del país. Estamos hablando de constitucionalismo. Aquí en la constitución política se establecen las normas que rigen todos esos principios que se enumeran en el texto. Seleccionamos la opción D y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 23. El valor de la cultura política costarricense que incentiva la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico y que consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo. Se denomina equidad, tolerancia, inequidad, libertad, equidad. Equidad es sinónimo de igualdad y es lo que se describe, es un valor que se describe en el texto y que es un valor que debe tener la sociedad costarricense y las sociedades en general a nivel mundial. Enviamos. Muy bien. Continuamos. Este valor se relaciona con la ausencia de conflictos bélicos y la presencia de relaciones armoniosas. Acá está la clave. Es decir, la paz. Si no hay conflictos bélicos y hay relaciones armoniosas, hay paz. ¿A cuál valor de la cultura política democrática de Costa Rica? Se refiere el texto anterior, libertad, tolerancia, paz, honestidad. En este caso ya dijimos que es paz, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta número 25. Como parte de la comunicación política en Costa Rica, en su ensayo de la violación y otras graves agresiones a la integración como crímenes sancionados por el derecho internacional humanitario, Elizabeth Odio Benito pone en manifiesto situaciones relacionadas con el papel que desempeñan los organismos internacionales para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en el ORBE, la denuncia de la invisibilización histórica de los abusos sexuales de las mujeres en las guerras a partir del análisis del caso en Yugoslavo. Esto es lo que hace Elizabeth Odio Benito. En realidad es un ensayo sobre una descripción sobre el caso Yugoslavo en donde las mujeres tienen una invisibilización histórica a través de la historia y ella lo quiere reflejar como hubo abusos sexuales en contra de las mujeres en esa guerra y en otras guerras más. El respeto y la vivencia que tienen las mujeres costarricenses de sus derechos humanos, la responsabilidad que tiene la ciudadanía y el gobierno en la construcción del desarrollo y bienestar social de la población femenina. En este caso, estamos hablando de la opción B, la correcta, recordemos que seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos ahora en su discurso, el gobernante y el hombre frente al problema social costarricense explicó las motivaciones que tuvo para impulsar las distintas leyes sociales para Costa Rica en la década del 40. Vean que acá está la clave. Dice motivaciones que tuvo para impulsar las distintas leyes sociales para Costa Rica en la década del 1940. Recuerden que al inicio de la década del 40 hubo cuatro reformas sociales que son la creación de la caja, costarricense del seguro social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código de trabajo y las garantías sociales. Esto lo hizo Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con la Iglesia Católica y el Partido Comunista y entonces seleccionamos, pero vamos a seguir leyendo, argumentando que la ciudadanía debe comprender la importancia que tiene para la comunidad una conquista como los seguros sociales obligatorios. Manuel Mora Valverde, José Figuérez Ferber, Oscar Ares. En este caso, este ensayo o este discurso lo hizo Rafael Ángel Calderón Guardia, seleccionamos y enviamos. Vamos a la siguiente pregunta, practicar cotidianamente el respeto a las opiniones, creencias, costumbres y formas de pensar de otras personas, es decir, respetar la diversidad en la sociedad son aspectos que fomentan y definen el valor de, acá, respeto de las opiniones, aunque no nos parezcan, de las formas de ser, de sentir, las creencias, costumbres, etcétera, de todas las personas. Ese valor es fundamental en una sociedad y se llama tolerancia. Seleccionamos y leemos los demás, lealtad, moralidad y inequidad. Y enviamos. Muy bien, recuerden que este examen junto a todos los demás que hay en la descripción del video. Estamos llegando ya al final de esta segunda etapa, recuerden que pueden practicar el examen en socratic.com, habitación cívica 2030. Nos estaríamos viendo en la tercera etapa de este video, agradecerles por acompañarnos, dejar sus comentarios en la descripción del video. Saludos y hasta pronto.